planea tus vacaciones en golden pineapples villas es un hotel boutique exclusivo para adultos ubicado en uvita bahía ballena osa puntarenas contamos con villas de uno o dos dormitorios cada una cuenta con su piscina privada acompañados con esta vista espectacular hacia bahía ballena o puede optar por esta villa más grande con dos habitaciones todas las instalaciones de nuestro hotel han sido finamente decoradas y con la mejor calidad para que su estadía sea perfecta desde donde usted se ubique estará rodeado de naturaleza y la frescura del clima de la cima de la colina sin faltar el romántico restaurante donde puede complacer su paladar con exquisitos platillos nacionales e internacionales en la piscina puede tomar un delicioso coctel con estas maravillas y parajes paradisíacos los espera el hotel pineapple villas ubicado en uvita haga su reservación al teléfono 8704-8957 los esperamos tengo de buena con villas